Buenas noches, buenas noches, doctora, ¿cómo está usted? Feliz noche, inmensamente feliz, nuestra buena fortuna de saber que cada persona que nos acompaña en este espacio para tener acceso a esas entrevistas que no son las habituales, aquí solo en Encuentro Informal. Bueno, señores, esta noche nos acompaña el doctor Juan Tapia Mendoza, el presidente del Centro de Pediatría 2000 en la ciudad de Nueva York. Era una historia muy interesante de un joven que perteneció a una ganga, grafitero, que se hace médico y después se convierte en uno de los personajes más conocidos, más famosos de la ciudad de Nueva York. Uno de los latinos de mayor prestigio que lo es el doctor Juan Tapia Mendoza. Él estará con nosotros esta noche. Pero ahora, doctora, vamos a presentar de inmediato el segmento Vino al Encuentro con Olga Fernández. ¿Qué le parece? Excelente. Una mujer que la define, su pasión por el vino. Adelante. Hola, buenas noches. Bienvenidos a la sesión de Vino al Encuentro, del programa de un encuentro informal. En el día de hoy estaremos conversando sobre uno de los pasos que continúa de los que ya hemos conversado anteriormente sobre el proceso de elaboración del vino. Estaremos conversando justamente del segundo, la segunda etapa en el momento de que ya el vino está dentro de la bodega. Las uvas ya llegaron a la bodega. Retomando un poquito los pasos anteriores, vimos que hay un momento en específico, dependiendo de la locación, pues en la que estas uvas se recolectan. Luego de que estas se recolectan, el primer paso en la bodega era el del despalillado. No sé si recuerdan, pero se los refresco. Es separar las uvas de los racimos, o sea, el racimo de uva de los tallos. Luego de que tengo esto, debo de convertir de alguna forma estas uvas en este líquido que nos llena de felicidad. Y este es justamente el momento, el prensado. El prensado es un ligero, también llamado estrujado, aunque son totalmente diferentes y los vamos a ver en el día de hoy. En el caso de los tintos y de los blancos, se realizan de formas muy diferentes. El estrujado que puede ir muy bien acompañado del despalillado, se trata de una presión que se ejerce en las uvas para tratar de obtener el líquido. En el caso de los blancos, esto se hace inmediatamente, se recolecta la uva. Dígase, no tenemos el proceso anterior que es el del despalillado. Porque en el caso de las uvas blancas, sí quizás podemos necesitar, o si nos puede resultar interesante, estos aromas herbáceos y esta sensación astringente, que naturalmente no contienen las uvas blancas. Y sí, en gran mayoría, las uvas tintas. Entonces, este estrujado, este prensado, sí se realiza en el caso de los tintos a continuación del despalillado. El despalillado, como bien mencionamos la vez anterior, lo que quiere producir es vinos más suaves. Entonces, esto es lo que queremos lograr un poquito con los blancos para suavizar un poquito la acidez que de por sí y naturalmente pueden tener. Lo que busca el proceso de estrujado es que empiecen a nacer las levaduras, que las levaduras empiecen a tener el contacto con el azúcar que ya está dentro de la uva. Y aquí, pues, luego producir una fermentación alcohólica que sería el paso a continuar. Espero que me hayan acompañado en esta sesión con una copita de vino en mano porque, como bien les digo, mientras tengamos la copita en mano, pues aprendemos mucho mejor. Espero hayan disfrutado esta sesión. Nos vemos la próxima semana y feliz noche. Salud. Aquí encuentro informar las mejores recomendaciones para lo más impactante, los estrenos en el cine y también las sugerencias para qué ver en la plataforma Netflix. Solo hay un experto y ese experto es... Alex Cuellar. Así es que vamos con él de inmediato. Salud. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Encuentro Informal. Llegó el momento de Hollywood detrás de cámaras, dedicado esta vez especialmente para toda la comunidad latina que nos sigue en los Estados Unidos. Arrancamos con la primera recomendación de Netflix, una de las películas más esperadas de los últimos meses y con una grande de Hollywood. Sandra Bullock está de regreso esta vez para Netflix. Aquí tenemos The Unforgivable. Ruth Slater ha salido de prisión. Tras estar encerrada durante 15 años por un violento crimen, lo que comienza como un intento de rehacer su vida junto a su hermana, pronto se tornará en un torbellino de emociones en busca de venganza. Para saciar la sed que no ha dejado de atormentarla durante esos 15 años, Slater centrará su objetivo en transmitir todo el dolor que ella sufrió a través de los hijos de los responsables de su desgracia. Su destino será La Venganza, Fría y Sin Piedad. Dirigida por Nora Finchheim. Protagonizada por Sandra Bullock. The Unforgivable por Netflix. Tú eres un abogado? ¿Qué haría Catherine ganar de conocerla ahora? I wonder all the time, what she looks like, what she became. Tu vida empieza aquí, ahora, no 20 años atrás. Ella hizo su tiempo. Ella mató a alguien con sangre. ¿Qué? Si hubiera alguno de tus hijos negros que han estado en este sistema, estarían muertos. Ella camina como nunca ha pasado. No, tú me digas si es verdad. ¿Tienes que ser un convicto donde voy a ir? No, tú eres un matrimonio a todos los que te vas. Ok, Ruth, Ruth, just stop. I'm good. I'm good. Don't treat me like I don't exist. Tell her about me. Don't even pretend this is about her. Yes, I was protecting her. You... I'm not a victim. I don't quit. No, don't care. No, don't care. No, don't care. Solos es una serie antológica que cuenta siete historias totalmente independientes que invitan a reflexionar al explorar el significado más profundo de la conexión humana a través de la visión única e individual de sus protagonistas. Cada episodio cuenta con un personaje único, una perspectiva y momento diferente que invita al espectador a explorar lo que ocurre durante los momentos aparentemente más aislados, en las circunstancias más dispares. Todo esto conectado a través de la experiencia humana, creada por David Well, solos por Amazon Prime Video. Es una muy buena serie totalmente diferente y con un excelente trabajo de psicología inmejorable. Otra tanda en Amazon Prime Video, sí, por qué no, una película diferente a todo lo que te he recomendado en esta ocasión. Un film de extraterrestres. Ojo, no es uno más. Va comenzando lenta, en el desarrollo se pone muy bien todas las ideas y toda la trama y el final es inesperado y confuso. Te va a encantar. En Amazon Prime Video nos quedamos para ver Invasión Extraterrestre. ¿Por qué estoy aquí? Sí. Porque es mi responsabilidad militar. Solo 0.5% de la población ha sobrevivido. Aunque no se ha dado ninguna circunstancia sobrenatural, la comunicación entre la mayor parte de los pueblos del planeta se ha cortado. Sin embargo, una ciudad de Europa del Este aún cuenta con electricidad. Cuando los ejércitos comienzan a movilizarse, descubren una situación de pesadilla. Hay muertos en todos lados, aunque se desconocen las causas por las cuales el ser humano está siendo erradicado. Mientras tanto, el último reducto de la humanidad trata de sobrevivir a cualquier precio. Dirigida por Igor Voronov. Invasión Extraterrestre por Amazon Prime Video. Tercera recomendación y última también muy buena. No te la pierdas, por favor, porque es una gran película. Yo me tengo que despedir. Otra recomendación extra, como siempre, es que te quedes aquí con nosotros en Encuentro Informal a disfrutar del fin de semana. Yo me voy, me preparo y vengo la próxima. ¡Gracias! 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 Bueno, doctora, ha llegado el momento de presentar nuestro plato fuerte de esta noche. ¿Qué impresión se lleva usted con el doctor Juan Tapia Mendoza? Lo resumo en una expresión dicha por él. Todos los niños tienen derecho a soñar y de manera muy particular, reconocer una vez más el poder que tienen las madres, que tenemos las madres, en la crianza y sobre todo, pues, en esa capacidad de acompañarnos a desarrollar sus sueños. Vamos a disfrutar de inmediato, señores, de esta conversación con este gran dominicano que es Juan Tapia Mendoza. ¡Salud! Estamos con el doctor Juan Tapia Mendoza, un artista del grafitis, un joven grafitero dominicano, residente en Nueva York, que estudió medicina, la ha estado ejerciendo con mucho éxito, gracias a Dios, pero no se ha desvinculado realmente del grafitis, que es parte de su vida. De hecho, su clínica, que es el Centro de Pediatría 2000 en Nueva York, es una sala de grafitis permanente, con exposiciones que van variando cada cierto tiempo. Doctor, gracias, gracias por darnos esta oportunidad, esta conversación con usted. ¿Cómo se siente? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Nosotros honrados en recibirle, doctor. Doctor, empecemos hablando del grafitis. Empecemos hablando del grafitis porque el grafitis ha sido una de las cosas que se ha resaltado en la premiación que usted acaba de recibir, la de los premios Emmy, ¿no? El grafitero que se hizo médico. Entonces, háblenos del grafitis. ¿Qué representa para usted el grafitis? Bueno, para mí el grafitis representa lo que cambió mi vida. Pero el escribir en las paredes, podemos verla desde los tiempos, desde la primera civilización, siempre había personas que escribían algunos símbolos o nombres en las paredes. Cuando yo llegué a Estados Unidos, a mitad de la década del 60, ya para el 1968-69, habían dos o tres jóvenes, por ejemplo, Joe 182, Taki 183, Julio 204, que escribían su nombre en todas las paredes de Nueva York y en todos los condados, también en los trenes, en las guaguas, pero eran letras pequeñas, nombres muy pequeñitos, y de repente los medios de comunicación empezaron a anotar esos nombres y decían, pero ¿quiénes son esa gente que están escribiendo? Y un día salió en uno de los periódicos de Nueva York, creo que fue el Daily News, diciendo, se busca a Joe 182, ¿quién será esa persona? Y cuando yo vi eso en el periódico, y yo vivía en la 187 y lo conocía, yo dije, wow, si Joe es tan famoso, yo también quiero empezar a escribir mi nombre. Y junto a unos cuantos amigos míos, empezamos a escribir nuestro nombre, y mi nombre fue desde el inicio, Kat 87, que eso me lo dio otro amigo mío, porque él decía que yo era muy ágil, ya que yo era practicante de karate y de gimnasia. Y en esos tiempos, en la década de los 60 y a principios de 70, todos los barrios de Nueva York estaban dominados por gangas. Y claro, para uno poder salir a las calles, tenía o que ser miembro de la ganga, o andar con su mamá. Yo decidí, escribí en una de las gangas locales, ya que mi mamá trabajaba de 5 de la mañana a 11 de la noche, y pronto, en vez de cuando yo iba a otro barrio, los muchachos que sabían que yo era de los Savage Nomads, o los Nómadas Salvajes, en vez de querer darme golpe, los que me decían, wow, tú eres Kat 87, mira, yo soy Joe 136, o yo soy Bama, o yo soy Lani, o Face 2, ¿por qué no nos juntamos y vamos a bombardear? Y cuando digo bombardear, me refiero a usar latas de spray en los trenes, en las guaguas, nosotros nos metíamos en los túneles subterráneos, por ejemplo, en las 135 y 145, hay un túnel muy famoso donde estacionan los trenes para los que no se usan en las horas pico, y nosotros en las noches arriesgábamos nuestras vidas cruzando por los túneles oscuros, pero al otro día teníamos puntos en particulares, por ejemplo, la 149 y Grand Concourse, la 168 y Broadway, donde pasa el tren número uno, y nos pasábamos días enteros viendo los trenes pasar con nuestros nombres, y claro, a las 3 de la tarde, todas las muchachitas que salían de las escuelas sabían que los grafiteros famosos se reunían en esos puntos, y literalmente había fila de muchachos y muchachas esperando que nosotros, o sea, los grafiteros famosos, le hiciéramos un autógrafo, y cada estudiante siempre cargaba una libreta que coleccionaba los nombres. El grafitero hoy en día sabemos que está en todas las partes. Cuando vemos un video de hip hop, cualquier cosa, básicamente cualquier película de los tiempos de ahora, inclusive vemos grafitero, inclusive la película American Gangsters, parte de sus escenas se firmaron en nuestra clínica, que también es una galería de arte urbano, porque así es que se llama ahora. El grafitero ciertamente le dio visibilidad, dio reconocimiento, sentido de pertenencia. Cuando habla usted de que estas gangas, ¿ese es el mismo concepto de ahora o tenían otro componente y otro propósito, las gangas o los grupos, no? Cuénteme un poquito de esto, doctor. En ese tiempo, en la década de los, bueno, desde los 50, 60, la década de los 70, sabemos que todo grupo inmigrante formaban sus gangas, los italianos, los irlandeses, los puertorriqueños, y básicamente el propósito principal de las gangas en los tiempos míos, a final de los 60, y a principios de los 70, era defender su territorio. Y la defensa era, por ejemplo, defender nuestros parques para que otros de otros lugares no vengan a jugar basquetebol o pelota en nuestros parques, pero de manera especial, era para defender que otros muchachos de otros barrios vinieran a enamorar nuestras muchachas. Y eventualmente, las gangas, debo señalar que durante mi tiempo de adolescencia, 13, 14, 15, mi generación por encima de mí estaba en Vietnam. Así es que nosotros lo que teníamos de ejemplo eran ya aquellos muchachos que habían llegado de la guerra, destrozados, muchos de ellos adictos a narcóticos fuertes, que sabemos que en Vietnam había mucho opio y otras drogas. Además, el mismo miedo de estar en la guerra, porque estamos hablando de jóvenes de 16 años para arriba, que lo llevaban a la guerra. Cuando llegaban, llegaban destrozados. Y a principio que pasó, como a medida que pasó el tiempo, las gangas se convirtieron en organizaciones criminales, que eran básicamente para controlar el tráfico de drogas, el robo de automóviles para venderlo en piezas. Y para mí, el graffiti fue el escape que me liberó de todo lo malo que había en la calle. Ya que todo el mundo quiere ser famoso, quiere ser reconocido por las personas de su edad. Y en el graffiti yo encontré el escape que no encontré en la escuela, y mucho menos en la educación. Y tampoco yo tenía modelos mayores que yo, que eran profesionales. Sí. Doctor, además de la fama, el graffiti, ¿qué expresa? ¿Es un arte que expresa, comunica mensajes? ¿Esos mensajes realmente a qué están dirigidos o pueden ser muy variados? Bueno, el graffiti en sí es una expresión personal, ya que sabemos que en los Estados Unidos, en esta sociedad, lo que vale es el individuo. Entonces, el graffiti era una manera de que cada persona se sintiera que pertenece y que es reconocido. porque uno de los principales problemas de nuestra sociedad es el aislamiento social, y eso, y esto antes de la pandemia, el aislamiento social, el racismo, la exclusión. Entonces, el graffiti, si tú te hacías famoso, o bien conocido, por tu nombre, eso te daba una aceptación mucho más allá de donde el barrio que tú te criaste. Inclusive, yo iba a Brooklyn, a Queens, hasta Long Island, y claro, en el Bronx, y todas esas gangas que éramos hermanos, por ejemplo, cada ganga, los Savage Nomads teníamos una hermandad con una ganga que se llamaba los Black Spades del Bronx, mientras que los dominicanos, que en esa época de los 70, eran más de las 135 y Broadway hasta la 164 y Broadway. tenían sus propias gangas y claro, eran enemigos de las gangas de nosotros. Las gangas que yo pertenecía eran predominantemente de puertorriqueños y era a partir de la 177 y llegaba hasta la 215 y Broadway. Y la 181 era uno de los lugares neutrales donde cualquier miembro de cualquier ganga podía ir de compra, pero siempre con sus colores se lo tenía que quitar y ponerlo de espalda como un signo de respeto a las otras gangas. Así que el graffiti siempre ha sido una manera de expresión individual. ¿Cómo llegas y cuándo llegas a Estados Unidos? Mi mamá se fue en la década de Trujillo cuando para solicitar un pasaporte creo que el mismo Tirana tenía que dar la autorización. Mi mamá trabajaba, ella llegó a trabajar en una tienda de venta de repuestos, pero cuando decidió venirlo a Estados Unidos trabajaba como secretaria en uno de los periódicos. Ella llegó a la década al principio del 60 y en el 66 me pidió a mí junto a mi, a una de mis primas hermanas y llegamos aquí a la 187 entre Broadway, perdón, entre San Nicolás y Audubon. y mi primera impresión de Nueva York fue que me dije a mi tío, pero esto parece la ruina de Colón y yo vivía en, yo vivía en Villahuana y como quiera porque los, en ese tiempo la ciudad de Nueva York la mayoría de la clase media se había mudado hacia los suburbios y la ciudad de Nueva York igual que el Bronx prácticamente parecían ciudades destruidas por bombardeos aéreos. Había muchos edificios abandonados, el edificio donde yo vivía, si la, yo vivía en un quinto piso y si una pareja o una mamá le daba golpe a un niño en un tercer piso se oían los gritos y además todos los, los edificios son de madera y y algo que le dicen sheetrock que parece cemento sí y prácticamente uno sabía todo hasta la comida que el vecino cocinaba uno sabía y el tiempo libre de nosotros nos pasábamos en los pasillos durante el invierno y casi ninguno de los amigos míos iban a la escuela todos desde que mi mamá se iba para el trabajo yo me levantaba me cambiaba mi ropa y me iba para donde otros amigos o me iba para los famosos los hooky parties eso eran bailes que era muy famoso en mi tiempo en todos los sótanos de la ciudad los jóvenes se congregaban se cobraba 50 centavos la entrada y ahí era fiesta apagaban las luces y era fiesta hasta las 3 de la tarde o de lo contrario nos íbamos para las las 42 que en ese tiempo era el centro de la prostitución en los Estados Unidos o si las condiciones estaban buenas en lo que nos íbamos era a a caminar tienda por tienda en grupo especialmente ferreterías a tratar de llevarnos todas las latas de pintura y marcadores posibles y en ese tiempo usábamos los los abrigos que usan los ejércitos que son unos unos abrigos verdes hasta las rodillas imagínense ahí yo me podía poner 10 latas de pintura en todos los lugares de mi cuerpo y salir de la tienda como que no pasó nada y en y éramos en pandilla que andábamos pero nunca era por mala fe sino que era para ya que no teníamos dinero para comprarlo nos dedicábamos a obtener los marcadores y la lata de pintura de otra manera doctor pero usted de los dominicanos de aquello como decía el anuncio que se fue pero que no se fue porque siempre ha mantenido los vínculos con la república dominicana incluso usted regresa a estudiar medicina a la república dominicana cuéntenos que fue lo que pasó así es en la década de los 60 como había muy pocos dominicanos todos inclusive mi mamá yo no conozco prácticamente ningún dominicano que llegue a los estados unidos sin el sueño de regresar a su país inclusive yo puedo ir a los campos más lejos durante los operativos médicos que hacemos a través de la de la sociedad médico dental dominicana y y el grupo corinthian ipa y liderado por el doctor ramón talas entonces mami vino aquí con el sueño de irse para santo domingo yo tuve la suerte de que mi familia nunca perdió contacto con la república dominicana ya que mi tía política era la ama de llave de trujillo en la casa caoba mi papá era un dirigente mi padrato que en paz descanse era un un alto dirigente político aquí en nueva york y en y un alto político era una persona que tuviera un pequeño negocio y mi padrato tenía un una pequeña sastrería en san nicolas y 185 que era parte del corazón de manhattan y luego a través del tiempo mi hermano de crianza el doctor juan marchena llegó a ser el jefe de seguridad de juan bosch así que yo siempre tuve ese vínculo y cuando entré a la universidad yo entré a la universidad prácticamente sabiendo solamente leer y escribir ya que yo dejé la escuela después de del sexto curso y regresé a los 17 años tomé el examen de equivalente y lo pasé y cuando entré a la universidad aquí yo no sabía absolutamente nada y en la mañana yo era chofer de camión haciendo delivery llevando los alimentos a las grandes corporaciones que todas tienen su cafetería y un día por casualidad conocí a una persona que cambió mi vida era un ingeniero que estaba indeciso si estudiar ingeniería o medicina lo conocí en abril y me dijo yo estoy cansado de ser ingeniero porque aquí yo no hago nada yo me voy para San Pedro que hay una universidad que se estudia el año completo o sea tres semestres al año lo conocí en abril y el 17 de agosto de 1978 estaba yo en San Pedro de Macorís inscribiéndome en la universidad y luego de terminar la universidad hice la pasantía en San José de Ocoa porque mi sueño era siempre ser doctor y yo decía si yo no entro en Estados Unidos entonces vengo para la República Dominicana y pongo un consultorio en la República ya que para mí el ser médico es de vocación un administrador de empresa puede ser puede trabajar en cualquier negocio pero las personas que se dedican a medicina yo creo que deben de seguir su medicina sin pensar en la en la riqueza que se puede acumular siendo médico me fui a México estuve en el Hospital Infantil de México Federico Gómez gracias a a don Juan que llamó al doctor Caseacta él se comunicó con el director del Hospital Infantil y no había plaza pero él me dijo como tú eres amigo de Caseacta si se habla una plaza tú vas a ser el primer el primero el primer suplente y tuve la suerte de que hubo una plaza que se vació entre 47 estudiantes de primer año y empecé mi especialidad en México y al año siguiente concursé en los Estados Unidos y gracias a otro amigo o hermano el doctor Víctor Peralta que estaba haciendo residencia en la escuela de medicina de Montsinay habló por mí y me aceptaron en la escuela de medicina de Montsinay donde llegué a ser pediatra y luego fui jefe de residente y me quedé ejerciendo medicina de emergencia por alrededor de 15 años en tanto en en el en el en Queen como en el hospital de niños de Nueva York de la Universidad de Columbia y ellos ellos mismos el doctor Peralta y Villegas me introducen a la práctica privada donde vi mi verdadera vocación y decidir abrir una clínica en la más moderna en el 1993 pero en el mismo corazón de Manhattan en la 150 y Broadway para dedicarme a atender a nuestra gente vamos a hacerlo doctora después de que hagamos esta esta breve pausa entonces continuamos conversando con el doctor Juan Tapia Mendoza 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 Bueno, ahora sí, doctora, vamos a ver qué era lo que usted quería conocer del doctor Juan Tapia Mendoza cuando nos fuimos a la pausa, adelante En lugar a dudas es una historia interesante que inspira Me gustaría conocer, doctor, ¿cuál es el impacto de un pediatra hispano que maneja el español para la comunidad, principalmente de latinos y tomando en cuenta de que muchas veces, aunque estén en Estados Unidos, muchos madres, padres, pues no dominaban el inglés Cuénteme de ese impacto, el ejercicio de un pediatra que hablase español Los pediatras que hablan español, especialmente cuando yo llegué a Washington Heights en el 1993 prácticamente se podían contar los pediatras hispanos con un dedo de la mano y había una que era filipina que hablaba español, pero en verdad no había ningún pediatra hispano y los hospitales en ese tiempo a los pacientes del Medicaid, que es lo que es el equivalente de Senasa que es el seguro médico para los pobres, prácticamente votaban a los pacientes del hospital y le decía, no, tú tienes Medicaid, tú tienes que buscar un médico de la comunidad y desafortunadamente había muy pocos médicos de la comunidad y cuando yo llegué a la comunidad y puse un letrero grandísimo en la 150 pediatra dominicano y puse una bandera de Estados Unidos y una bandera de los dominicanos claro, abrí esa oficina a la abrir porque mi mamá no solamente impotecó la casa de ella para que yo no fuera a México, sino que también impotecó la casa para que yo abriera la oficina el más grande de pediatría en el Alto Manhattan y la más moderna y yo empecé prácticamente sin un centavo y los tres empleados que tenía los contraté a crédito le dije, mira, cuando el Medicaid empieza a pagarnos, yo les pago yo empecé en enero y ya en junio del 93 me había comprado un Lexus, le había arreglado a mi mamá la casa completa, remodelada en Queens ayudé a mi familia, en fin, eso fue una explosión que ya para el verano del 93 otros doctores, especialmente el doctor Marino Torres que todavía seguimos siendo colegas y tiene una de las grandes prácticas en Nueva York al igual que el doctor Corniel los dominicanos se volvieron absolutamente locos un doctor dominicano que habla español y que no solamente habla español sino que ve pacientes de Medicaid a todas las horas ya que una práctica común en esos tiempos era que si tú tenías seguro del Estado solamente había una ventana de tiempo que tú podías ir a ver al médico por ejemplo, decían, bueno, nosotros nada más aceptamos aunque una práctica ilegal, sabemos que en los Estados Unidos para los pobres todo es permitido hasta que llega otra clase social a nuestro barrio entonces los doctores que habían decían hasta las 11 cogemos Medicaid pero el que quiere verme después de las 11 tiene que pagar cash y cuando ellos vieron que nosotros veíamos pacientes a todas las horas sin cita pero además fuimos los pioneros en tener un beeper para que los pacientes nos llamaran luego de o sea, luego de after hours después que la consulta estaba cerrada y eso llegó a que otros médicos hispanos también se establecieran en el área y hoy contamos a través de una organización que se llama Somos Community Care y el líder es el doctor Ramón Talash tenemos más de 2.500 médicos de atención primaria de todas las nacionalidades pero también contamos con más de 250 pediatras y prácticamente en los cuatro condados porque excluyo a Staten Island no hay niño menor de 19 años de edad que no tenga un pediatra de un médico de cabecera y la gran mayoría o son hispanos o que por vocación se han decidido quedar en nuestra comunidad atendiendo a los más necesitados Doctor, hablemos de ese video famosísimo premiado con un Emmy háblenos de eso ¿cómo se produce eso? ¿cómo le llega a usted esta oportunidad? Esta oportunidad me llegó a mí de nuevo gracias al doctor Ramón Talash que es el ejecutivo de Somos Community Care una persona emprendedora increíble e incansable y tiene muy buenas relaciones con el Vaticano y su mentor es el señor Mario Paredes y a través de los años ha hecho mucho contacto con el Vaticano y el Departamento de Comunicación del Vaticano que creo que se llama Aleitea y el doctor Talash y Mario le pidieron que hiciera un video sobre la vida de algunos de los doctores y yo tuve la suerte de que me escogieron a mí y me imagino le impresionó tanto mi historia que es la historia prácticamente de todo el inmigrante lo que pasa es que la sociedad yo diría que se traga al 99% de todos los niños que están llenos de ilusión a la edad de 12 años y ya para los 16 años o tienen un récord criminal o han dejado la escuela o están vagando en las calles o las tres cosas ya que la mayoría tienen problemas con su familia o su papá está preso o solamente viene con su mamá en una grande familia pero lo que más me impresionó fue que Somos sometiera ese video para la premiación Emmy en la categoría de videos largo y ganó el premio Emmy pero ese premio yo se lo debo de verdad al trabajo que ha hecho Somos Community Care no solamente para los médicos de la comunidad sino para nuestros pacientes si ese chico que llegó a Estados Unidos que aprendió el idioma que se formó que luego sirvió tuviera ya ahora como un hombre adulto que elegir una pared y escribir un mensaje a través del graffiti que es su forma de expresión ¿qué mensaje escribirías? mi mensaje sería que todos los niños deben de soñar yo cerraba los ojos y me veía a mí con mi bata en un hospital trabajando como médico entonces nunca abandonen sus sueños y todos necesitamos un héroe y ese héroe yo lo veo todos los días en madres que van a nuestro consultorio llorando porque los niños están solamente enfocados en las computadoras en los tenis nuevos y veo como estas como estas madres usualmente se sacrifican para de su salario de 400 dólares a la semana comprarle unos tenis de 250 dólares porque nosotros pensamos que mientras más le damos a los niños lo que nunca tuvimos eso va a hacer que ellos cambien y en verdad todo lo que necesitamos es un héroe un ejemplo que vea que si se puede y que cuando cuando la cosa está más difícil y uno se cae levantarse de nuevo y nunca perder la esperanza en sus padres en uno mismo y en Dios y saber que si se puede y a través de la historia tenemos muchísimas personas como Nelson Mandela el mismo Obama que llegó a ser el primer presidente afroamericano el doctor Ernesto Guevara que fue una de mis inspiraciones o sea que todos tenemos que tener un héroe y nunca rendimos y que si se puede si doctor usted es una de las personas más consultadas por los medios de comunicación ante cualquier situación en la ciudad de Nueva York lo que quiere decir que el trabajo que usted fue desarrollando fue adquiriendo una trascendencia pública háblenos un poco de eso y de sus vínculos con los medios mis vínculos con los medios fue a través de otro gran modelo para mí que fue el doctor Cuello Mainardi yo soy miembro de Corazones Unidos prácticamente desde su inicio y fui partícipe en ayudar al doctor Cuello Mainardi a realizar su sueño de comprar una de instalar una sala de cateterismo cardíaco ya que él decía que en la República Dominicana mientras no existiera el cateterismo no se podían realizar cirugías de corazón abierto y el doctor Cuello a través de la Fundación Corazones Unidos y United Hearts aquí en Estados Unidos me eligió a mí como médico para estos niños que junto a Freddy Goico Freddy Vera Goico hacían un viaje anual y American Airlines le fletaba un avión lleno de de niños con todo tipo de incapacidades o problemas llegaban a Estados Unidos y a través de United Hearts estos niños eran diseminados en los Estados Unidos y ahí empezó mis primeros contactos con precisamente con con Blanca Rosa Vilches que siempre nos esperaba en el aeropuerto no solamente ella sino todos los medios de comunicación en ese tiempo lo dejaban entrar a la a la sala de recepción del aeropuerto y ustedes no se imaginan lo que eran todos esos niños y llegaban los niños o acompañados de sus padres o habían foster parents o sea personas americanas que cuidaban esos niños mientras se les realizaban la operación para luego regresar a la República Dominicana y desde el 1900 desde el principio de los 90 he estado vinculado a corazones unidos y hoy en día continuó mi vinculación y a través del tiempo fue creciendo mis contactos con los medios de comunicación hasta el punto que hoy en día sirvo de de consultante para los grandes medios de comunicación en los Estados Unidos aquí como el New York Times las revistas de sus tiempos y las cadenas nacionales y las cadenas locales pero todo eso le doy gracias al doctor Coyo Maynardi bueno doctor muchas gracias muchas gracias doctor por esta oportunidad que hemos tenido de compartir todas estas experiencias tan interesantes y tan motivadoras así es que gracias gracias doctor y éxito muchísimas gracias gracias y salud doctor bendición muchísimas gracias 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 bueno pues gracias a todos señores recordar que el COVID sigue pues incidiendo que al que agarra sin sus dos vacunas le puede ir muy mal entonces el que está vacunado si por casualidad le toca pues tiene mejores oportunidades de superar el COVID así es que vamos a continuar vacunándonos todos para que podamos disfrutar un buen fin de año así es doctora así es vacunarse con V de vida bueno buenas noches